Prensa canadiense quedó extasiada y eufórica tras gol de David y triunfo de Canadá. Lanzaron polémico comentario sobre la selección peruana. Arrancamos con toda la información futbolera del día de hoy. Arrancamos con toda la información pelotera del día de hoy. Arrancamos. Falta de creatividad y de recambios. Las claves de la dolorosa derrota de Perú ante Canadá por Copa América. Perú cayó ante Canadá y solo un milagro lo pondría en cuartos de final de la Copa América. Aquí, las claves de la derrota que complica a Perú en el torneo continental. La selección peruana volvió a tocar fondo. El equipo de Jorge Fosati que buscaba quedar a medio paso de los cuartos de final de la Copa América 2024 cayó ante Canadá y prácticamente le dijo adiós al torneo continental. La bicolor mostró un mejor nivel que el presentado ante Chile. De hecho, pudo ponerse en ventaja en el primer tiempo. Pero la expulsión de Miguel Araujo, la falta de inventiva en medio campo y las pocas variantes ofensivas hicieron que el seleccionado no pudiera encontrar el gol y ahora deberá buscar un milagro ante Argentina en la última fecha del grupo A para clasificar a octavos. ¿Cuáles fueron las claves de la derrota de Perú ante Canadá? Poca creatividad en la selección peruana. La selección peruana, desde la salida de Ricardo Gareca, está careciendo de creatividad en los últimos metros. Con el técnico argentino, se tenían tres jugadores clave en la inventiva del equipo. Cristian Cueva, Yoshimar Yotun y André Carrillo. Hoy en día, uno de ellos está lesionado y no se conoce cuándo volverá a jugar. Y los otros dos están muy lejos del nivel esperado. El gran problema es que no existen recambios. El otro jugador que está llamado a ser el diferente es Sergio Peña. En el primer tiempo, el volante intentó tres pases largos, pero ninguno tuvo un destinatario. En los pases cortos estuvo correcto, pero, al igual que Quispe, no eran para romper esquema. El otro jugador que está llamado a ser el diferente es Sergio Peña. En el primer tiempo, el volante intentó tres pases largos, pero ninguno tuvo un destinatario. En los pases cortos estuvo correcto, pero, al igual que Quispe, no eran para romper esquema. El mejor en esa labor fue Edison Flores. Oreja trató de filtrar pases para la llegada de los volantes y los extremos, sobre todo de Andy Polo, y se encargó de ser un apoyo constante para Gianluca Lapadula. De sus pies salió el remate de Piero Quispe, que pudo ser el 1-0 para Perú. Si Jorge Fossati no encuentra una volante más creativa, o sus titulares no mejoran su nivel, la bicolor estará condenada a extrañar a Cristian Cueva o a defender, algo que sí sabe hacer. Perfil para acomodarse hasta su pierna izquierda, creo que le cuesta mucho definir con... Y se perfila a dar, o no, a la hora de atacar la pelota. Cuidado por acá que comienza el difuirdafe, hay tarjeta amarilla, ¿a quién se la sacaron? Me parece que... Andy Polo, a ver, vamos a ver... Arauco, este Arauco se me parece, ahora que está por acá, tanto Gaby... Y sigue la cosa, sigue el contacto, se pone caliente el partido. Y no se dejan ni los canadienses ni los peruanos acá, con Kamal Miller. Hombre en el piso para Canadá, amarilla que saque el árbitro para el que va a ser compañero de equipo en el Estrella Ardoja de Belgrado, del Pumista, Miguel Arauco. Aquí está el porqué de lo que sucedió. Arauco lo entró con todo a Chafelboro. Entrada fuerte, potente abajo en esta acción, lo que reclamaban los jugadores de Canadá, que era para tarjeta, ¿eh? Y la saca el árbitro, pero están pidiendo que sea roja. Sí. Pero si no sacó roja por el cabezazo el primer tiempo, y va a sacar roja por esta jugada. Y el cabezazo el primer tiempo fue también de un peruano. Sí, y malintencionado, muy malintencionado. Fue de Marco López, acuérdate a Alistar Johnson. Te iba a comentar que este chico le sacó la tarjeta a María Arauco. Aquí está la jugada, se me parece a Lely Heral, realmente para tarjeta roja. Por eso era el reclamo por parte de los jugadores canadienses, y le sacó una amarilla a Arauco. Se sorprende la reja, dice. Mira, yo antes de cada partido también trato de investigar un poquito los árbitros, y aparecía en la estadística que Mario Escobar es muy condescendiente y no saca mucha tarjeta, es muy equilibrado, y el promedio por partido es tres tarjetas, no es tarjetero. Pero aquí, esto era para expulsión. Igual me parece que en el partido ha cortado mucho... Mira, 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 van a chequearla. Igual en el partido creo que el árbitro ha influido mucho en cortar el juego, en no dejar jugar tanto, me parece. Lo que habíamos visto en los anteriores partidos era que los árbitros dejaban jugar, no cortaban tanto el partido. Este creo que ha cortado mucho lo que es el desarrollo del partido. Se chequea esta jugada en casa. Ustedes, ¿qué dicen? Aquí hacemos un sondeo, Gaby. ¿Tarjeta roja expulsado o se mantiene con la amarilla? Para mí es tarjeta roja. Ricardo, aquí al final para mierda roja. Lo de Gabriel Gómez es para llevar la contraria siempre. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, familia. Y aparte era una posición donde él pegaba mucho. Bueno, sabía pegar, ¿no? ¿Sí o no, señor Gabriel Gómez? Bueno, atención, aquí viene la decisión. ¿Era lo que pegaba o lo que jugaba bien? Para mí se lo llevan. Ya lo perdonó. Primero tiempo a Marco López. Ahora la situación es con el defensor. Mira esto, mira esto, lo va a ver. Lo puede ver hasta fracturado, ¿eh? Esterdo, oja. Aquí la imagen lo dice todo. Esto va a ser tarjeta roja. Yo creo que si el árbitro... Es que le va con toda la intención abajo. Y después lo jala. Así que esto debe ser tarjeta roja. Y sería un jugador importante en la saga de Fossati, central por la derecha, que es el complemento de Zambrano con Cálex. Bueno, aquí va a venir... ¿Qué está pasando, familia? Tranquilo. Bueno, roja o amarilla. Roja, bien. Lo único que dijo que amarilla, que no es reversible. Aquí escuchemos. Carlos ya revisó el bar y nos dice el señor Escobar. Después de la revisión, cancelo mi tarjeta amarilla y será roja por el caja con uso de fuerza excesiva número 15. Bueno, expulsado. Perú se queda con uno menos y falta mucho por delante. No, nos equivocamos, señor Julio Chebelut. Nos quedó claro. Antes de ir al bar ya teníamos clara la decisión del árbitro. Ahora, la manera de cómo mide las acciones, porque la primera parte también, el cabezazo era para una tarjeta roja, ¿eh? Era para una tarjeta roja, así que acá se va a ir a Araujo. Ha sido todo para él en partido. Una acción con utilización de la fuerza de medida en lo que dice el árbitro. En su mente, le queda al frente, le queda a Larín, a Corder, cuidado con Chaffelburg, que es pelosísimo. Chaffelburg toca de primera, aparecen ataques, viene el Canadá, Jonathan Daly. Gol. Gol, 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 gol. La puerta del gol en este contragolpe, en este contraataque de Canadá. De Chaffelburg para Jonathan David. Y este que no perdona, abriendo la puerta del gol y anotando el primero de Canadá, no solamente en este partido, sino en la Copa América. Lo gana la hoja de Mapple, 1 a 0 a Perú. Qué buena definición de Jonathan David, cómo revaló, va a encarar el portero y de pierna derecha le pega cruzado. Qué buena definición de Jonathan David para el primer gol de Canadá en esta Copa América y del partido. La verdad que fue una jugada bastante rápida, no tres toques y Canadá termina esta jugada de muy buena manera para el 1 de este partido. Mérito de Cone que pelea la pelota, la gana arriba, sale rápido en la transición. El toque, como decía Gaby, para Chaffelburg y de Chaffelburg, que lee bien también la jugada para encontrar bien ubicado a la carrera. A su colega David para que la mande al fondo y el 1 por 0. Lo gana Canadá, está sumando cuatro, está sumando tres puntos. Tres puntos, sí, el delantero de Lille, de la Liga One de Francia. Y qué corrida. Haciendo su gol número 27 con la selección de Canadá en 48 partidos. Jugador de origen haitiano. Ahí está Jonathan David. David, no nació en Canadá, sino nació en Brooklyn, Nueva York, aportando un gol importantísimo. Faltando 15 de seguro serán más en este juego. El gol de la vida. Y el primero para Canadá y Perú sin anotar goles en esta Copa América y está perdiendo. Por ahora, vamos a ver si lo apoya Reina o Paolo Guerrero con el que están en la cancha. Recordemos, Perú con uno menos. Y Canadá con este resultado se mete en la pelea por clasificar a la siguiente fase. Llega a última jornada. Y cierra con Chile, se la tiene que jugar ahí en el último partido. Perú con uno menos, la está sufriendo ahora. Mirad aquí, aquí lo va a terminar. Señoras y señores, ganó Canadá. Primera victoria en esta Copa América. Y en su historia, le gana Perú con gol de Jonathan David. El 10. Goleador. Y bueno, esperamos que les haya gustado el contenido del día. Nos vemos pronto con más Info Futbolera en la próxima.